Bueno, en el caso de Joel, pues más o menos está como estaba, tiene ahí un problema que todavía no sabemos con exactitud el tiempo que le puede llevar, confiamos que vaya mejorando y que veremos a ver la evolución porque tiene un poco hinchada la rodilla, pero estamos a la espera de ver cómo evoluciona. En el caso de Zou, de Fedal, hoy se ha puesto por primera vez las botas, ha empezado a hacer un trabajo con ellas porque tiene un problema, como sabéis, ya en el tendón, que cuando con zapatillas y en el gimnasio haciendo diferentes trabajos, uno tiene molestias, cuando se pone la bota, pues le afecta bastante y vamos a ver cómo va soportando el dolor y porque no podemos estar pinchándole permanentemente, entonces pues vamos a ver cómo evoluciona. Ahora todavía no he hablado con el médico, ha estado entrenando prácticamente hasta ahora y vamos a ver las sensaciones que tiene. Es un caso parecido al de Fabián, que también es muchísimo menos, lo que pasa es que no queremos forzarle mucho porque puede caer en un proceso como el de Fedal. El tendón de Aquiles es un tendón que genera problemas y no lo cuidas bien cuando tienes algún problemilla pequeño y estamos tratando de que elimine esas molestias que tiene para que no le vaya nada más. Si estamos controlando mucho el trabajo que hace, no es importante, pero corremos el riesgo de que vaya a peor. Entonces lo estamos midiendo bien y por eso tampoco ha entrenado ayer, está haciendo trabajos en el gimnasio y demás. Tony, pues tiene unas molestias ahí en la rodilla también, que a veces tiene buenas sensaciones, otras veces no, tiene algunas molestias y también somos bastante precavidos porque no queremos que vaya a más. Y algo que podemos quizás solucionar en poco tiempo, pues si arriesgamos mucho, corremos el riesgo de que empeore bastante y que nos perjudique más tiempo. Jordi tiene también problemas en la espalda, ha completado el entrenamiento, tiene bastantes problemas, igual que Joaquín con un tobillo del otro día. Francis, que lleva dos días entrenando con el grupo, que está poco a poco sintiendo, teniendo sensaciones mejores y positivas y es una cuestión de tiempo de que vaya poniéndose a punto. Hay algunos otros jugadores que están un poco cansados, que están con algunas molestias, que bueno, esto evidentemente nos puede afectar bastante para la alineación de mañana. Pero tendremos los jugadores suficientes como para poder afrontar el partido con garantías.